Rápidamente nos vamos con Chris. Chris Mike Millian, vamos a hablar sobre el perfil del monrero. Quiero que es un monrero, escuche bien por favor. Chris, bienvenida. Bienvenido Martín. Probablemente no hay algo que nos haga sentir más vulnerable que nos ataquen en nuestra propia vivienda, ya sea la casa o un departamento. Bueno, ¿quién es ese ladrón? Ese es el ladrón que se llama monrero, quien nos ataca sigilosamente pasando casi desapercibido, trepando muros y que prácticamente no nos damos cuenta que estuvo ahí. En realidad, ¿cómo podemos identificarlo? ¿Qué podríamos hacer al respecto? Tenemos una nota preparada y al regreso vamos a estar con un doctor en criminología que nos va a analizar todo el perfil de quien roba su casa. Vamos a ver. Los monreros. ¿Ha oído hablar alguna vez de ellos? Escuche bien. Vestidos como usted o como su vecino. Estos antisociales pueden entrar a robar a su vivienda pasando completamente inadvertido. Es un personaje que puede pasar por la calle, se mimetiza muy bien. Ellos conocen sus territorios y adoptan los patrones de los lugares donde trabajan. En el caso de los que trabajan en los sectores altos, son gente que da de corbata. Los monreros actúan solos o en grupo. Todo dependerá del nivel de especialización que tengan. Como buenos profesionales, los más peritos prefieren trabajar por su propia cuenta. Y sigilosamente roban sin dejar ningún rastro. Los principiantes de este rubro, en cambio, no siempre logran ese objetivo y desafortunadamente son fácilmente detectables por cualquiera. Lo que sí hay cosas que sí son importantes para los monreros que es, como todo buen profesional, tener espacio y tiempo para poder hacer su trabajo. Entonces ellos siempre van a estar mirando de forma recurrente el target o el lugar donde ellos quieren trabajar. Según el estudio que está realizando la Universidad Andrés Bello, quienes incluso entrevistaron a estos delincuentes, los mejores monreros son aquellos que heredaron de sus propias familias las tácticas para ejercer este oficio con éxito. Se trata de una verdadera tradición que trasciende generaciones y que se va especializando cada día más. La estructura de reclutamiento de los monreros es casi familiar. La idea del tío es muy importante para ellos en términos de cómo tú llegas a ser monreros. Porque son círculos cerrados, son profesiones que se enseñan. Es como los gremios de artesanos de la edad de ellos. Pero los monreros no solo impresionan por su extraordinaria facultad de mimetizarse. Las viviendas que escogen para realizar el hurto son, por lo general, aquellas que están más resguardadas. Esas que representan un desafío para ellos. Fíjate que ahí tenemos nosotros una cámara que probablemente está orientada, seguramente está orientada al ingreso de vehículos, lo cual está bien. Y tenemos una cámara que está contraria en 180 grados y que está enfocada directamente a donde están todos los matorrales. Esa cámara no cumple ningún objetivo en ese asunto, debe ir a ser reposicionada. Estos ladrones saben cómo soslayar las medidas de seguridad mejor que cualquier técnico especialista en el tema. Además, deducen que a más seguridad mejor será el botín. Para las personas que sigan profesionalmente al trabajo de ser ladrón de vivienda, hacer las cosas bien, y eso significa rápido, con alto retorno, y de forma lo más segura posible, o sea, haciendo el menor daño posible, implica tiempo de trabajo y especialización. Y les da prestigio. Entonces, uno de los primeros asuntos es dejar claro que cuando ellos van y roban una vivienda, generalmente eso lleva un trabajo detrás, y puede ser no solamente un trabajo de una semana, identificando el target, sino que también estudiando las rutinas de la vida. La gran mayoría de estos ladrones de profesión prefiere robar elementos de mucho valor, pero de pequeño tamaño. Por ejemplo, joyas, dinero, notebooks. Grandes objetos de valor, como plasmas o cualquier electrodoméstico, empañaría la prolija misión de ser ignorados. Si bien es importante proteger su vivienda con alarmas y rejas apropiadas, lo que más recomiendan los expertos es que siempre se vea movimiento en su calle. Lo único capaz de espantar a un monrero es que lo estén observando. Pero para que aprenda a defenderse de este hábil delincuente, en Bienvenidos le contamos más datos sobre ellos. El monrero es el clásico antisocial que nos ataca en nuestra vivienda y que sorprende a los sigilosos que son incluso lo experimentados en un oficio que se ha heredado en generaciones. Estamos ya en un barrio típico de la Comuna de Providencia, vamos a analizarlo, pero yo me encuentro con Juan Carlos Ollanedel, doctor en criminología y que también estuvo en este estudio que se realizó precisamente entrevistando a monreros. Juan Carlos, mi primera pregunta, yo digo, el consejo para la gente en su casa, ¿cómo identificamos a estos delincuentes? Cris, uno de los primeros temas, o sea, uno de los temas importantes es que los monreros son profesionales, son personas especializadas en su trabajo y que como buenos profesionales tratan de hacer las cosas de lo mejor posible, de la mejor manera posible. Eso significa que mientras más profesionales es muy difícil identificarlos. Por ejemplo, en barrios como este son personas muy formales, pueden pasar absolutamente desapercibidos. ¿Terno corbata? Por ejemplo, o como personal de los servicios, o por ejemplo en un área verde, tenemos un área verde, una plaza, como personas que están jugando en la plaza, son personas que son muy difíciles de identificar. O sea, se mimetizan con el entorno, digamos. Exactamente. ¿Ya? Son muy parecidos. De hecho, ellos se llegan a estudiar las áreas donde trabajan. Son también territoriales. Eso significa que, por ejemplo, un barrio como este debe tener su monrero asignado. ¿Y entre ellos se reconocen? Por supuesto. De hecho, nuestro modelo de reclutamiento en el estudio, nosotros entrevistamos a los monreros, así como se hacen estudios de mercado, nosotros hicimos un estudio y le preguntamos a los monreros qué es lo que ellos elegían, o cómo ellos elegían las casas que les parecían más atractivas. Y, por supuesto, nuestro modelo de reclutamiento fue a través de ellos mismos. Juan Carlos, y a propósito de eso de las casas que les parecían más atractivas, ¿cuáles son las condiciones que cumple una casa para que resulte atractiva para un monrero, para que él decida atacar? Precisamente, Polo, vamos a ver las casas que hay acá en este mismo barrio. Digamos, ¿qué es lo que buscan, por ejemplo, la casa que estamos viendo acá? Por ejemplo, esta es una casa bastante atractiva. ¿Para un monrero? ¿Por qué? Por supuesto, porque, por ejemplo, tienes protección. Lo que buscan los monreros, como todo buen profesional, busca tiempo y espacio para desarrollar su labor. En este caso, tenemos fácil acceso, rejas bajas, tenemos una sección tapada con vegetación, tenemos árboles muy grandes. Pero uno pensaría, perdón, que, por ejemplo, esos árboles grandes o esa vegetación protegen la casa, pero sin embargo, tú dices que eso es mejor para el monrero. ¿Por qué? Justamente, porque una vez que tú ingresas, tienes todo el tiempo del mundo para desarrollar tu labor. En este tipo de viviendas, que son de nivel socioeconómico medio alto, lo que buscan los monreros son principalmente dinero y joyas, o electrodomésticos de alto valor y pequeño tamaño, principalmente tablets, teléfonos celulares, notebooks, cualquier cosa que tenga buen precio de reventa. Y acá, entendiendo esta vegetación, la etapa, nadie de afuera puede ver lo que está haciendo. Por supuesto, una vez que el target está identificado, que la vivienda que va a ser victimizada está identificada, lo que busca el monrero son vías fáciles de ingreso y salida, y elementos que le den tiempo para desarrollar su labor sin problema. Pero ellos, perdón, ¿qué pasa cuando hay una casa que tiene alarma, que tiene perros, que tiene sistemas de seguridad, porque esa parece que no tiene, solamente tiene esta vegetación, y ahora también incluso hay muchas casas que prefieren los cercos eléctricos? O las cámaras. ¿Qué pasa con esos sistemas de seguridad con los monreros? Cuidado, perro bravo. Eso es muy interesante. Nosotros, probablemente al igual que ustedes, pensamos cuando iniciamos el estudio que los monreros iban a ser disuadidos por estos elementos. Pero una de las cosas que nos llamó más la atención es que todos los elementos de disuasión le indicaban a los monreros que había mayor recompensa. Este estudio, es un estudio comparativo que hicimos con una universidad británica. Y una de las cosas que encontramos muy interesante fue que el perfil de los monreros chilenos optimizaba la recompensa. Eso significa que nuestros ladrones, una vez que identifican una vivienda, literalmente les da lo mismo la cantidad de elementos disuasivos que tenga la vivienda. Y esa identificación, Juan Carlos, ¿cómo la hacen? Cuando tú dices, una vez que identifican una vivienda, por lo tanto deciden entrar, ¿qué elementos hacen que la identifiquen como una vivienda susceptible de ser robada? En primer lugar, las recompensas. Y en segundo lugar, lo que nosotros denominamos la dimensión de ambiente. Pero las recompensas, ¿eso quiere decir que tienen datos del tipo de cosas que hay dentro o se lo imaginan simplemente? Se lo imaginan. O sea, hay elementos que indican la cantidad de dinero que hay en una vivienda. ¿Qué elementos? Una de ellas son los tipos de vehículos, otra de ellas son la calidad de los bienes observables. Por ejemplo, vemos antenas de televisión digital. Eso da indicios de cuánto dinero hay adentro, o el tipo de televisión, o el tipo de electrométrico que hay adentro. ¿Y ellos entran de día, de noche? ¿Cuáles son sus horarios preferidos? En el caso de las personas que nosotros entrevistamos, ellos tienen un horario súper definido, que es entre 5 y 7 de la tarde, que es básicamente cuando cae el sol, pero las casas todavía no están ocupadas. En el caso británico, que era nuestra comparación, los monreros preferían trabajar de día, y eso tiene que ver también con las tasas de ocupación. En Inglaterra generalmente trabajan las dos personas en las viviendas, y las viviendas se encuentran solas durante el día. Juan Carlos, o sea, de 5 a 7 cuando cae el sol, las viviendas todavía están ocupadas, pero los sistemas de seguridad no están 100% operativos, ¿es eso? Por una parte, las viviendas no están completamente ocupadas, y por otro lado, los sistemas de seguridad no están completamente operativos, porque todavía, por ejemplo, es la hora en que se va al servicio doméstico. Pero, por ejemplo, tocan el timbre, y la persona que está en la casa confía, porque ve a una persona, no sé, vestida como de trabajo, o piensa que es alguien, no sé, o de la municipalidad, es así, confían, les abren la puerta, y ahí es donde actúan. Los monreros profesionales, Don K., tratan de no aparecer, de no existir. ¿Cómo? Entonces, lo que ellos hacen es ingresar a la vivienda y salir lo más rápido posible sin que los moradores se den cuenta, o básicamente cuando no hay moradores. Entonces, ellos se dan el trabajo de observar las viviendas durante un buen tiempo. Por eso les comentaba que el trabajo de ser monrero es una profesión e implica tiempo y trabajo en planificación. Son años de estudio en rigor para poder dedicarse a esta profesión. ¿Y cómo nos defendemos finalmente como para sacar algo en limpio y idea del despacho y saber qué poder hacer para protegerse de ellos? Eso, ¿podríamos identificarlo quizás por un hombre que está muy de terno y corbata y que nos está observando mucho en la casa y que no lo ubicamos? ¿Cómo? Por ejemplo, personas que no son del barrio, pero que están de forma recurrente dando vuelta. Eso es uno de los elementos que permitiría identificar a un monrero. Por otro lado, y eso también es bien interesante, los monreros piensan de forma casi automática. Así como en el caso de los periodistas, por ejemplo, son muy buenos para identificar cuñas o elementos importantes en un texto, o los médicos para identificar alguna enfermedad simplemente viendo al paciente, los monreros son extremadamente hábiles al momento de mirar una vivienda y identificar los puntos vulnerables. Entonces, personas que se pasean por el barrio pueden ser un indicio de que efectivamente están identificando targets. ¿Y qué podríamos hacer nosotros en nuestra casa para que no se vea tan apetecible para los monreros? Claro, porque, perdón ahí, Cris, hay como un doble juego porque uno dice, bueno, si tengo todas estas cosas de seguridad que supone que son para no, para que disuadirnos, ¿cierto? a los ladrones, para que no me roben, pero finalmente hace más atractiva la casa. ¿Cuál es el término medio ahí? El término medio, Martín, o sea, el término medio, Martín, es justamente, al igual que en todas las profesiones, nosotros lo que queremos cuando queremos hacer nuestro trabajo es tiempo y tranquilidad para realizar nuestra labor. Perfecto. En el caso de los monreros, una de las cosas que ellos los disuade es el acceso al público. Entonces, por ejemplo, las rejas con visión directa como esta casa que estamos viendo ahora. Por ejemplo, son un disuasivo. O sea, mejor que se vea, digamos. Exactamente. Que sea transparente. Áreas de alto tráfico, por ejemplo, donde hay gente pasando de forma permanente, también son disuasivos. Poder las plantas, o sea, hacer un despeje de la parte principal de la casa. Y los perros no, ¿los perros no son disuasivos, Juan Carlos? Nosotros pensábamos que los perros se lo iban a tomar más en serio, pero de acuerdo a lo que nos relatan los propios especialistas, el perro da básicamente lo mismo. Claro, le tiran un sedante y chau. Juan Carlos, queremos agradecer que hayas estado con nosotros, nos hayas entregado parte de este estudio y aprender algo de cómo protegerse. Muy amable. Gracias, Cris, también por las informaciones. Nos vemos. Cuídense. Rápidamente, vamos con la portada de...